hola qué tal a todos bienvenidos aquí a su canal betty gov yo soy betty te invito a que te suscribas y por primera vez me estás viendo bien pues te invito a que te suscribas si te gusta mi contenido adelante puedes ver los demás vídeos y bueno así tomar una decisión bien pues hoy vamos a llevar un tema un poquito no diferente porque es relacionado a los perfumes pero vamos a dar unos tips algo que pocas veces hago es sobre los perfumes a mí me han preguntado me han comentado mucho en los vídeos de que cómo le hago para poder identificar aromas a varios no se les ha dado todavía a identificar poder identificar notas y bueno muchos preguntan cómo le hago cómo es que logro identificar estas notas y bien esto sobre todo para quienes comenzamos digo comenzamos porque aún me siento muy amateur en este tema de los perfumes me falta mucho por conocer vaya digamos que apenas yo creo que hice lo básico de ello pero no sin no es motivo para no darles unos tips que me han servido y que he seguido para poder identificar notas de eso se trata este este vídeo que es precisamente tips para lograr identificar notas para hacer más grande tu identificación o el más grande conocer algunas notas y hay notas que definitivamente vas a tardar mucho identificarlas porque sencillamente no las vaya no hay manera de poder identificar si por ejemplo de flores que vienen de otro país etcétera incluso frutas que solamente de manera las encuentras en otros países entonces de eso vamos a hablar y voy a darle los tips los tips muy básicos muy sencillos y que no te va a costar nada más que con lo que tienes que vas a poder trabajar vamos para allá bien pues de manera principal o de la manera más esencial obviamente lo primero que te voy a decir es que descubra si conozcas de manera natural aromas ya saben los perfumes tienen familias olfativas lo que son frutales dulces orientales florales demás sí entonces para ello bueno te vas a identificar familiar familiarizar con las notas de manera natural tú agarra una fruta y huele la huele una manzana huele limón huele la naranja huele las diferentes frutas que puedas tener ve al supermercado y huele las de manera directa en su manera natural es una manera de identificar y de tener grabado su aroma hay veces que en los perfumes no tiene el aroma tal y como tú lo puedas imaginar vaya o de manera natural sino que con la combinación precisamente que tiene con las demás notas pues varía un poquito pero es esencial que tú puedas identificar su manera natural estas notas así como también las frutas puedes ir a oler de manera directa flores si tú vas a un vivero huele las flores las las plantas de olor los condimentos todo huele lo identifica aventura te investiga hueles un porque te dan un plato te dan un vaso con un té de manzanilla por ejemplo acércate a olerlo familiariza te entrena tu aroma tu nariz perdón entrena tu nariz a poder identificar varios aromas por ejemplo yo en lo personal tengo un olfato muy pobre realmente batallo mucho el poder identificar aromas hay veces que por ejemplo me dicen hay huele a esto y no me llegué en ningún aroma batallo mucho tengo un sentido del olfato muy pobre realmente pero entreno entreno con todo lo que pueda ver lo vuelo tienes un mueble nuevo huele la madera trata de identificar y de poder reconocer todo este tipo de olores eso es elemental y lo básico para poder identificar otra de las cosas que puedes hacer y por ejemplo puedes puede ser una manera de identificar aromas un poquito más difíciles o de notas que no puedes encontrar de manera tan natural es los aceites esenciales por ejemplo yo aquí tengo un aceite esencial que me regalaron es un rolón y bueno este entre algunas notas tiene la naranja entonces sobresale más bien su nota una nota principal de la naranja este aceitito esencial bueno aparte de perfumar y de tener un aroma pues también sirve como aromaterapia pero aquí estamos hablando precisamente de identificar notas los aceites esenciales vienen tal cual lo que es el aroma entonces si tú tienes la oportunidad de oler un aceite esencial o si tienes familiares que manejan aceites esenciales ve investiga que no te regalen nada más con que te hagas un solo un solo toque de aceite una gotita de aceite con eso basta para poder identificar son tan concentrados que inmediatamente vas a poder oler identificar y experimentar el aroma que tengan entonces los aceites esenciales yo los yo lo recomiendo bastante para poder identificar aromas y que además vienen vaya casi 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 que en su olor puro otro de los tips que te doy es los inciensos es la manera digamos más común o más fácil de poder identificar o de poder conocer algunas notas y aunque hay que hacer recalcar o hacer mención que puede ser un poquito un poquito diferente a la nota central oa la nota estrella del por ejemplo del incienso digamos vainilla bien pues es un incienso de vainilla obviamente a lo que más huele es la vainilla pero por ahí puede haber una variante por el mismo de que es un incienso el palito el humo vaya todo eso puede cambiar un poquito lo que es la nota o su fragancia pero aquí lo importante es que identifiques el aroma principal el vainilla ya lo relacionas y puedes saber a qué huele es un ejemplo el vainilla es lo más fácil por identificar por ejemplo este de mirra empiezas a a identificar y más o menos empiezas a guardar la información de cómo huele la mirra claro tú lo enciendes constantemente y se te va a estar grabando más pero es una de las vallas de las formas que puedes trabajar para identificar aromas ahora vamos un poquito ya de lleno a lo que son los perfumes cómo identificaron los perfumes o cómo trabajar la identificación de notas en los perfumes primero que nada son unos pequeños ejercicios se les puede llamar ejercicios y pero primero que nada cuando hagas este tipo de ejercicios trata de no tener ningún perfume puesto porque porque eso bueno primero tu nariz ya va a estar un poquito relacionada con el perfume que traes puesto y te va a costar identificar o relacionar con algo más las notas que vas a experimentar sí entonces es una de las cosas que tienes que hacer o que te recomiendo que no hagas y no tener perfume en el momento que tú quieras explorar otras notas otra de las cosas es que por ejemplo de los ejercicios que te voy a nombrar puedes ir entrenando entrenando una nota la vez es decir por ejemplo hoy quiero saber cómo es el jazmín bueno pues hoy específicamente voy a entrenar con el jazmín sí para que no interfieran otros y para que se te quede bien grabado y puedas tu nariz tu olfato identificar bien esa nota ahora primero lo que te voy a decir es que compres fragancias de una sola nota o que tenga muy marcada la nota principal por ejemplo te voy a mostrar por ejemplo y lo mencioné cuando me llegó esta esta loción que es un agua de colonia es de oriflame pero es de fresia es de fresia es naturalmente fresia más bien no tiene combinación de nada más que pura fresia yo no la podía identificar yo no hallaba que la veía en muchos de mis perfumes pero no sabía identificar esa cuál es la fresia no conozco cuál es bien pues ya oliéndola entre dos tres días seguidos que me la estuve poniendo y poco a poco es cuestión de que te pongas uno o dos minutos a leerla al tratar de identificar a poder memorizar a sentir sus notas entonces ya puedes darte una idea de cómo es en los perfumes una vez que tengas este tipo de perfumes por ejemplo tengo esta por ejemplo estos de women's colección que este es de jazmín sensual sensual jazmín bueno pues hueles estos son perfumes muy puros es decir que tiene una nota estrella muy marcada o que casi no se siente en ninguna combinación con alguna otra o por ejemplo esto los body mist de este bueno este por ejemplo es de arman dupré y es el vainilla entonces ya que te maneja este tipo de fragancia así que tengan una sola nota que predomina entre todas y así vas a poder identificarlas poco a poco bien esa es una una vez que ya tengas identificado este tipo de notas o las notas que ya has estado trabajando comienza a comprar o bueno a tomar perfumes que tengan estas notas que ya estás que ya has trabajado y que tengan alguna otra mezcla estos dos perfumitos que tienen digamos el chocolate no voy a entrar en detalles estos chocolate blanco dicen nada digamos estos dos un ejemplo si tienen los dos la nota de chocolate voy a los dos o si huelen igual ahora ahí hay una variación de notas este tiene otro tipo de notas este tiene otro voy a trabajar con eso y por ejemplo si en algún en estos dos su nota tienen otra nota que coincida por ejemplo supongamos sándalo a ver voy a oler la nota voy a oler el perfume voy a tratar de identificar y vas a poco a poco vas a lograr identificar que hay otra relación o que tienen un aroma similar y vas a poder identificando poco a poco cuál es ese es uno de los ejercicios que tienes que hacer eso sí es un poco más tardado poder identificar otra de las cosas que yo te recomiendo por ejemplo el sándalo no sabes a qué huele cheque en internet lee la nota de sándalo y te viene una especie es decir una explicación más o menos de cómo huele por ejemplo es un tanto cítrico este tiene este tipo de notas huele más o menos así te da una explicación breve de cómo huele entonces tú una vez que hueles el perfume y que has leído empiezas a identificar empiezas a recordar a que huele y por ejemplo ya oliste este este también tiene sándalo lo empiezas a saber también y empiezas a identificar también lo mismo que ya leíste lo empiezas a relacionar empiezas a ver ambos perfumes y empiezas a darte cuenta que en los dos tienen notas similares entonces identificas ese es el sándalo comienzas a otro perfume con las notas que ya tienes tú vaya identificadas y que coinciden y poco a poco así empiezas a hacer una cadenita de notas que ya coinciden y que ya identificas y así poco a poco vas aumentando las notas que tú vas reconociendo y pues en definitiva lo que te hace conocer las notas es precisamente tu exploración el poder descubrir tú por tus medios notas y otra que si tiene que ir muy de la mano es el leer el leer conociendo notas leyendo tal vez tú vas a decir bueno es que lo que importa es cómo lo huela el olerlas sí pero gracias a que puedes leer gracias a eso yo he podido identificar algunas notas y haciendo estos ejercicios por ejemplo leo de una nota que dice que es amarga entonces voy con las notas que dicen que son amargas que yo sé que tienen las mismas notas y le empiezo a identificar eso a mí me ha servido bastante total puede ser que algunas no les vaya a ayudar puede ser pero yo les estoy dando los tips que a mí me han servido y que se los quiero compartir sobre todo para las personas que comienzan precisamente en este mundo de los perfumes bueno pues son cosas muy básicas y muy simples de poder lograr y que te van a servir para poder identificar perfumes y eso a la vez te va a ayudar a identificar los aromas que tú vas a preferir y que a ti te gustan y que a su vez pues vas a empezar a comprar perfumes más especiales para ti o que van más contigo precisamente porque vas a comenzar a aprender tus gustos entonces todo esto es una cadenita que te lleva al final a empezar a comprar perfumes que sean más más enfocados a tus gustos bien pues espero que les haya gustado espero sobre todo que les haya servido estos tips si ustedes conocen algún tip que ustedes hagan pues obviamente pueden escribir aquí para poderles ayudar a otras chicas que vienen otros chicos que vienen precisamente a tratar de saber cómo hacer para identificar más notas pues déjenlos aquí abajo para que los lean hay que compartir este tipo de notas porque a todos nos sirve y a todos nos gusta bien yo les agradezco por verme nos estamos viendo después